Telecinco despide este jueves la edición 2019 de Supervivientes, la que pasará a los anales de la historia de la televisión por haber logrado que Isabel Pantoja se convirtiese en concursante. Con más o menos privilegios la hemos visto cortarse el pelo por comida, llorar y reír, saltar del helicóptero, pescar y retozar en el barro. Aunque la final se la dispute en Albert, Fabio, Omar y May, la absoluta ganadora ha sido la tonadillera, que ha lavado su imagen mostrándose muy humana, rompiendo ese halo de diva infranqueable que no sabía hablar si no era levantado el dedo hacia el interlocutor. Ahora Telecinco tiene un desafío tremendo, pues ¿con qué nombre podría sorprender en futuras ediciones de Gran Hermano VIP o Supervivientes? ¿Quién puede tener ese currículo profesional a la altura de Isabel combinado con una vida de claros y oscuros, romances sonados y polémicas? El reto de la nueva edición de E-Gran Hermano VIP ya comienza a hablarse de la nueva edición de Gran Hermano VIP para el próximo septiembre, y el primer nombre en sonar es el de Mila Ximénez, que según la revista QMD, cobraría entre 30.000 y 40.000 euros por semana que permanezca en el concurso. Mila Ximénez es interesante, pero su fichaje no impacta, te lo esperas casi sin embargo, Mila no es ya ni la mitad de fascinante que Isabel. Ya la vimos en Supervivientes, y lleva más de 10 años entrando a nuestros hogares cada tarde. No es que su perfil deje de ser interesante, pero es simplemente una vieja conocida cuya participación no impacta, casi que te la ves venir. De hecho, en los últimos años hemos visto a otros colaboradores de Sálvame que han hecho doblete en Supervivientes y Gran Hermano, como Rosa Benito, Raquel Boyo, Víctor Sandoval o Aidan Izar. Telecinco debe buscar una bomba que lo ponga todo del revés, que como Isabel haya tenido fama y amores sonados, que haya pasado por ese lugar que Pantoja nunca quiere mencionar. ¿Quién habría con semejante perfil, Iñaki Urdangarín, o quizás su ex Julián Muñoz, Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja a, dúo? Quizá lo único que podría superar a Isabel Pantoja sea la propia Isabel Pantoja concursando en GH dúo junto a Jorge Javier Vázquez. Una idea descabellada, sí, pero que se mencionó cuando ambos se reencontraron en el plató de supervivientes. A Isabel Pantoja solo podría igualarla Isabel Pantoja, acaba de entrar la Pantoja con Manuela, una de las regidoras, y me ha dicho que Isabel ahora está hablando de entrar en GH VIP. Y yo le he dicho, que no, que lo que tenemos que hacer es entrar en GH dúo. ¿Y tú qué has hecho? Preguntó el presentador a la tonadillera, que le tendió la mano para firmar el pacto. Tú y yo, pero como concursantes, preguntaba alucionado Jorge Javier, que más tarde añadiría que serían la pareja perfecta porque a ese formato entran parejas que tienen diferencias que resolver. Esos somos nosotros, yo no tengo nada que hacer de enero a marzo del año que viene. ¿Y tú? Le preguntó Jorge. Entrar contigo en GH dúo, respondió entonces Isabel.